El diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, ha anunciado este lunes que renuncia a su escaño tras haber sido denunciado por su mujer por presunta violencia de género, asegurando que es inocente y que la demanda contra él es falsa. Así lo ha anunciado el parlamentario por Sevilla, que milita en Izquierda Unida, en redes sociales mediante un breve comunicado para recalcar que deja su acta de diputado cumpliendo lo que dictaminan los estatutos de su formación. La Dirección de Izquierda Unida decidió el pasado viernes suspender de militancia de forma inmediata a Bustamante ante la gravedad de las informaciones sobre la demanda por presuntos malos tratos. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juzgado de primera instancia de instrucción número uno de Ecija recibió la semana pasada un atestado de la Policía Nacional acompañado de una denuncia contra el diputado por parte de su pareja por un presunto delito de malos tratos. Una vez recibida la denuncia, el juzgado incó diligencias previas y dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la competencia para investigar los hechos, dada la condición de aforado del denunciado al ser diputado en el Congreso.